¡Vamos! Una linda jornada de tapas y jabones, hoy en el Wanda Metropolitano, el lindo fútbol. En esta cabina, Fernando Palomo, al lado del histórico Mario Alberto Quimpe. Salense, salense. Pero lo sacó, o sea, de... Me pasen. Ah. Alguien se salió. Casi me salió. John. Buena intercepción. Como en este alto lugar, como en Big D. Eh, ahora escuchar. Dale, erre. Escapado a toda velocidad. Se fue el otro gol. Acaba de evitar el gol. Vamos, en orden, en orden. Parece que las pelotas queman, la han regalado. Rápido ahí. Zabalala. Como robarme un caramelo a un niño. Atentos todos que esto es tiro libre, y ojo que es temprano. Le va a las bandas. Le va a las bandas. Le va a las bandas. Rodriguez. Pius. Zabalala. Rodríguez. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. No consigue robar el valor y será el general. Al área. Oh. Cúbreme. Eh, cuya. Dale, dale. Llegó a otro lado. Pego con ese dexter. Pego con ese dexter. Pego con ese dexter. Eh. Pego con ese dexter. Bueno, bueno. Vivo. Aguanta. Se viene acercando. Vivo. Aguanta. Ya está. Dentro del área. El ejemplo de fuego. La asociación. Ya hasta ahí eso lo tienes que dejar de guarda. Después me abandona mucho. Si. Bueno. Este muchacho. Ni con la mano. Da una pelota bien. Vivo con su marca. Vivo con el pelotazo. Bien. Sigue ahí. A él. Y a. Los centrales. Los muercan los de secu. Ya no te vayas de allá. Ahí. Ahí. A Pina. Se le ve el balón. Pero es buena entrada. Ey. Eh. Voy a poder. Dexar personal. Hace el rote que diga algo. Se le pegó espantoso. Dale, dale, dale. Suban, suban, suban. Era más suben los delanteros. Ah, dale. Cuando sale el balón salen todos. Voy. Ah. Línea. Eduardo. Lo tiene que pegar en la línea. Cierra ese. Ahí. No reciba tan solo ese man ahí. 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 Bueno. Ahí pasa la pelota. Ahí pasa la pelota. Vivo, vivo, vivo. Quítense de encima. Ey. Vivo. Vivo. Dale, dale, dale. Ya pasó, ya pasó. No le acabas corriendo. Dale, dale, ya pasó. Atentos que se viene. Si, por ejemplo. Cinquadrado dentro del área. Sí, por ejemplo. Vivo. Quítense de una vez. Va para arriba. Por ejemplo. Trate de pegarle para los carrileros Está bien, está bien, prefiero eso Aquí mismo Está bien Está bien Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota Estoy Buena forma de cuidar el balón Lo hacemos oficial ya, esto no es un partido de fútbol, es un recital, es un orquista este Fuera de la bobía Fantástica jugada ¿Se te da algo, Juan? Lejos se va la pelota Bien, no pierdan, no pierdan, aseguran la bola Buena Buena Igual, 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 igual El portero se metió a la vara, vamos, vamos, y el pelotazo Si tienes que salir más de aquí, tractor y marca un MSB, te agrada Digo, te lo agradezco Claro, claro O sea, porque si Neymar se queda por acá, quedas tú un día Sí, a mí, a mí siquiera Chucha, era... Vivo, vivo, vivo Fuera Es que yo también pensé que el pase de Daniel era directo a mí No, no, yo siempre se la tengo, jugué de ahí Pocas cosas que se puedan agregar Lo único que de allí es Fernando Que me molen Cássimos Un boludo No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Los centrales, si no tienen salida, manden esa vena a la luna. No me digan ni que estoy de espalda a una vena así. Despeguen con el de tiro y ya. El jugador corría solo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vivo, con calma! ¡Vivo, con calma! ¡Muy señor! ¡Vivo, no nos concentramos! Que 2-0 nos pueden empatar. ¡Vamos! Tampoco nos encerramos que después se nos vienen encima con centrales y todo. Dale Bien parado Vivo aquí, vivo aquí Vivo Mira donde lo tiene Buenas hermano Vivo el centro pasado Siempre vivo con el centro pasado Pa' adelante, pa' adelante sin miedo Si se pierde, se pierde adelante Ah bien Ahora por el piso, pero dale No estamos separando mucho Estoy por la mano Traten los entradas de noche 8-7 en atrás Pa' adelante cubriendo Dale Llega cortando bien y recupera Peleala, bien Vale Peleala, peleala, peleala Está bien Y tú mismo, era tú mismo Bien Salgan poco a poco Los centrales no golean desde ahí a vivo Voy Digo que no Están buscando el centro Los brazos Brillante cambio de juego Mueve la pelota con mucha tranquilidad Pa' adelante Pa' adelante Uno Está bien X o doble X Doble X No te compliques Dale 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 Si hay que seguir con los contes Seguimos con los contes Vivo, vivo, vivo No toque cuadrado antes de tiempo Es el central No te puedes regatear Bueno Ya vivo L2 Ya No se le ocurra No se le ocurra Toca cuadrado dentro del área Dale Tiralo Dale 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 No se queden Ve ese rondo Ve ese rondo Bien Arriba Bueno No se queden No se queden Vivo No se queden Y quien te dice Que necesita Pelota en el área No ente la oportunidad Para encontrar distancias Vamos Regrese la pelota Compañera Después le queda Rebotear no del área Esa pelota Y arriba Mirá el morado Saca pa' el morado Dale Ya 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 Entramos en los últimos 20 minutos De partido Si Si Vivo Que los centrales Apenas tienen perfil Para tirar O lo van a tirar Subió al central Cierra Tenemos ventaja Fren Estamos dejando Que se vengan encima Con todo La larga Si quiere Vamos No se regalen Vivo Sherman Si los delanteros Tienen que bajar Les toca Vamos Con calma Con calma Vivo 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 Que me quedaron Buena tractor Abre banda Bien No hay profundidad Lleva Acaba solo Múscalo Múscalo Israel Múscalo Múscalo Espérate Con calma Con calma Bien parado Atrás Hay contacto Falta Y decisión Correcta Del árbitro Ahí va Acabamos Centrado Acabamos Centrado Andamos Ahí 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 Buena Buena Ey Tienen tiempo Para hacer dos goles Ellos también No se confíen Y van a venir Con todo Si los delanteros También tienen Que es bajar Nada más Queda uno arriba Si los delanteros Son los que cogen Allá Ya Verga La larga Vamos a tratar De matarlo Allá Adelante No se si el rival Aguantará el resultado O se logrará la saque Vamos 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 En cinco minutos Sacan el contento Mala mía Mala mía Es que preferí No Pelame La pueden matar En el corner De nosotros Tranquilo Tranquilo Mala mátale 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 En la banda En la banda Hame caso No quedaba tiempo Pela Hame caso Si estamos ganando hermano Es la última Cuadrado Una X Cuadrado Bota Con calma Ahí me invito todo Fuera Bueno 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 Serpito La sacamos Mía Mía Bueno Bueno Bien L邊 Bota Bota Hameанный